Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero hablaros de una paleta de sombras de la marca IMAGIC que tiene colores duocromáticos. En Aliexpress yo llevo años comprando maquillaje y en Aliexpress encuentras un montón de marcas chinas que llevo siguiendo muchos años y que tienen pues novedades. Muchas veces estas marcas me han llamado la atención porque tienen muy buena relación calidad-precio, otras veces porque han sacado como versiones low cost de productos que lo petan ahora mismo en el mundo del maquillaje. Esta vez os voy a hablar de una paleta de sombras que lo que tiene es sombras duocromáticas que ya sabéis que esos tipos de sombras son unas sombras para los ojos que lo que tienen es que dependiendo de cómo le dé la luz se ve de un color u otro entonces van cambiando y son hipnóticas, a mí son mis favoritas. Y luego es de la marca IMAGIC que es una marca que yo llevo siguiendo mucho tiempo, es una marca que a veces es bastante austera a lo mejor en lo que es el packaging pero tiene productos de muy buena calidad, es como una marca profesional china. La paleta es la Duochrome E-Shadow Palette de la marca IMAGIC. Por fuera es así de bonita, la verdad es que es bastante bonita, es muy muy pequeña como veis es súper pequeña tiene ocho sombras de ojos, por la parte de atrás vienen las sombras de ojos, los nombres y demás como la composición de la paleta. Me preguntáis a veces, pues mira pone que es cruelty free y la paletita es esta, como os decía, este es el packaging típico de IMAGIC, negro y muy sobrio en este caso es como satinado, no es mate ok? y y y y y y y y cuando la abrimos es cuando vemos los colores que son preciosos de por sí, o sea ya solamente los colores por sí mismos son preciosos pero es que encima son duocromáticos, pues son duocromáticos, este es verde que duocroma azul, este es un verde oliva que duocroma ha dorado, este es un granate que duocroma ha dorado, también como ha dorado verdoso, este es un rosa que duocroma a verde, este es un verde que, verde oliva, un verde oliva, un verde manzana súper intenso que torna sola como azul también, este es un naranja que torna sola como a verde, este es un color típico unicornio, el color unicornio lo veis ahí, que tiene como una base blanca y tiene duocromo verde y morado y este es un preciosísimo rosa dorado. Y 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